la hermana de la ex actriz samantha markel denunció a la esposa de harry el pasado marzo de 2022 por las supuestas difamaciones que pronunció en la entrevista con ofra winfrey y este miércoles 15 de febrero se ha celebrado la primera vista oral en la que se ha podido escuchar la versión de ambas partes samantha concurrió online y mega markel a través de su abogado esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos markel contra markel es un titular bastante fácil samantha acusa megan en los tribunales de someterla a odio a escala mundial tras su denuncia por la entrevista con ofra winfrey la hermana mayor de la duquesa esas ex 17 años mayor afirma en la primera audiencia contra ella que sufrió humillación y vergüenza a punto de cumplirse dos años de la emisión de la controvertida y también esperada por muchos entrevista de enrique de inglaterra y su mujer megan markel con ofra winfrey los comentarios de la duquesa esas ex sobre su propia familia vuelven a ser noticia 17 millones de estadounidenses siguieron aquella conversación pública entre la presentadora y el matrimonio esperando saber más sobre su marcha de la familia real británica y ellos no defraudaron a la audiencia con acusaciones de racismo y problemas de salud mental incluidos unas declaraciones que como era de esperar nos sentaron en absoluto bien en el seno de la monarquía británica ni tampoco en la familia de markel samantha markel hermana por parte de padre de la duquesa esas ex lleva todo este tiempo afirmando que lo que megan dijo en aquella entrevista es una gran mentira que se ha inventado para vender una historia edulcorada de lo que ha sido realmente su vida en los documentos legales que en su momento consiguieron medios estadounidenses como page six samantha acusa megan de pronunciar afirmaciones falsas y maliciosas durante la emisión pero también en la biografía no oficial del mediático matrimonio finding freedom recordemos uno de los problemas de la denuncia presentada por samantha es que de los diez puntos que reclama en la denuncia siete corresponden al libro que ni siquiera como todos sabemos fue escrito ni publicado por la duquesa durante esa primera audiencia que se llevó a cabo de manera telemática samantha markel sí que conectó pero su hermana megan sólo estuvo representada por sus abogados ella no compareció peter tiktin letrado de la demandante o sea de samantha afirmó durante la vista que megan le causó un gran daño y que tras la entrevista con winfrey se vio sometida a humillación vergüenza y odio a escala mundial la descubrieron estaba mintiendo su padre pagó por su educación porque humillar más a su hermana porque humillar a su padre porque está diciendo que su familia no ha hecho cosas buenas por ella en la vida lo está negando para cubrir que inventó esta narrativa de que pasó de la pobreza a la riqueza lo que es una tontería dice samantha probablemente sin siquiera darse cuenta del daño que haría a su hermana expuso tiktin el abogado de samantha y añadió probablemente sin darse cuenta nunca de que eso pondría a una persona inocente en el disparadero donde de repente tiene cientos de amenazas contra su vida y un acosador con el que tuvo que lidiar por su parte el abogado de la duquesa no quiso entrar en el juego de samantha y defendió que no todo se tiene que litigar las opiniones no son ni pueden ser difamatorias dijo el abogado de megan no hay forma de determinar si la opinión sobre su propia infancia es verdadera o falsa sostuvo michael camp defensor de megan simplemente expresó sus propios sentimientos y creencias personales sobre cómo creció y cómo recuerda su infancia apostilló la denuncia afirma que en la conversación con ofra winfrey megan sostuvo que no tenía relación alguna con su hermana que eran prácticamente desconocidas que su hermana llegó a definirse como hija única y que trató de vender ante el mundo la historia de que alcanzó la fama de la nada que se crió a sí misma desde básicamente la pobreza y que se vio forzada a trabajar desde los 13 años en trabajos mal pagados para llegar a fin de mes esto es un punto que expone en la demanda por ello samantha le ha exigido 75 mil dólares unos 70 mil euros aunque en un principio el abogado de los duques de esas ex calificó la denuncia de absurda y sin fundamentos sin embargo está por el momento sigue adelante en la corte y no parece que este litigio vaya a terminar en unas semanas será cuando la juez tome una decisión sobre si la denuncia finalmente llega a juicio o se archiva el abogado de samantha como decimos 17 años mayor que megan márquez samantha mayor que megan márquez no el abogado ya ha advertido de que si se desestima el caso podrían volver a demandar a la duquesa por incluir esas mismas declaraciones de la entrevista con ofra winfrey en la serie documental estrenada en netflix el pasado diciembre que lleva por título harry y megan